Ya, que trazas tío, nada trazas de legañas Que trazas tío, nada trazas de legañas Que trazas tío, nada trazas de legañas Hostia, ya, que trazas tío, pero que trazas tío, que trazas Ya, que trazas, nada trazas de legañas Dormíos tiro el brazo como Luffy sombrero de paja Desde la cama y te doy goma, otro escritor de la farola Y fuego, mi rapaquilla, en busca y captura Perro callejero, rascando la sarna Qué buena cap, a una firma, ya huele cap La borrachera, con la que llega a tu casa todos los putos días ¿Y qué va? Trastorno, na' más, déjalo estar Seguir, seguir, querés parar, la solución la sé, evitar La primera línea, no escuches este beat porque ya estás pillado No hay na' que hacer, ya, nada que le hagas bien Si quien lo coge el gusto es un enfermo Come bata y pastillón, creo que necesito pabellón Y caminar despacio, pasillo, kilómetros y olvidarme de to' Prohibido ruidos, detrás de ruidos Silencio de tempos y acá ya se ha dicho En la clínica ni coliflor ni garbanzos En la boca es para drapo Ya, y cabezazos contra la pared y bombón Va y quedó la colchada como locos Pero no suena ni beatbox ni pedox Aquí, ya, el principio de to' Cadenas pesadas, millones de oídos vibrando El quejío sale como siempre de dentro La música de la condena, esperanza y libertad Algún día, en la pata la paloma Al mensaje, atravesando el mar Llega la noticia, estamos aquí encerraos Lejos, somos esclavos presos A que nos queremos libertad El señor nos trata como animales y no hay bestia Que soporte este dolor Ya, resisto hermano, creyente o pagano Nació igual de dolor, paz La sangre roja como yo Vivo estos de milagro Locos de uno u otro modo Estoy en on, apágame, sigue sonando Enséñame a comprender lo que no entiendo Y acepta lo que está fuera de mi mano Porque no puedo cambiarlo Y malo me rebelo y solo me golpeo de nuevo Me lastimo como un niño lloro Y me compadezco ridículo Pero siempre que miro siempre escucho el puto mismo cuento No te lo cuento otra vez Ya sabes de qué hablo Siempre por hablar Pero siempre sacas algo Y te gusto no me guste Somos y estamos Aquí dejamos lo que somos Y ahí estaremos Un buen rato Mad y qué demonios Siempre al revés Qué guapo suena Me arrepiento de lo que no hice Ingenioso pero estúpido Si pudieras dar pa' atrás Al reloj Atrapan el tiempo Tapando el culo Que se te vio Ja, ja, ja Que no Monjita como me pone ese hábito De pica y rasca Bartolón, Kinky y Lisa Se pasa de lista en verdad No ha habido una parodia De una puta que llega princesa El escaparate Reflejo Comida pa' tu ego y vanidad One, two, ya Presos a que nos queremos libertad Ya El señor nos trata como animales No hay bestia que lo resista Ustedes, ya